¡Hola! Soy Germán y te apuesto un metrónomo A que el sol sale todos los días Hola Hoy ando un poco decaido, un poco cansado Así que me tomare una bebida energética a ver si me animo ¡Ok! El video de esta semana fue sugerido por Ivana ¡Por Ivana! Así que vamos a hablar de los hermanos Hermanos Existen tres tipos de hermanos Hermanos 1 El hermano mayor 2 El hermano de en medio 3 El hermano pequeño Hermanos Ser el hermano mayor Ya se me paso el efecto Ser el hermano mayor tiene muchas ventajas Lo que dicen se hace Eres el mas macho de todos los machos machones mechudos Tienes todo el control de la casa Uy llevo 7 horas jugando a este juego Un nivel mas y lo termino Me falta tan poco para terminar Permiso me toca jugar El motivo de que los hermanos mayores manden es por su fuerza Y obviamente se aprovechan de eso Te tienen para los mandados Y anda a decirle que no a tu hermano mayor Ah Hermano tráeme un vaso de agua Hey tráeme el cereal Hey tráeme el ketchup Hey tráeme una naranja La guitarra Ropa Microondas Tráeme Ah no ya no quiero Ah no bueno eres adoptado Si nunca le dijiste a tu hermano menor que era adoptado Fracasaste como hermano Lo peor es cuando tu hermano menor es bastante menor Cuando están en esa edad donde van al baño y aun no saben limpiarse Estas sentado en el baño y el muy desgraciado grita Listo Y si tu mamá esta cocinando o esta ocupada Adivinen quien es el que tiene que ir a limpiarlo Tan 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 Ser el hermano menor igual tiene muchas ventajas Eres el bebe de la casa El chiquitito El apretable El regalon Y tu mamá siempre te va a dar la razón Y no aprovecharse de eso seria pecado Hermano dame papitas No Dame una Te dije que no Ah ya 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 no Pesao pesao Choncho pesao Pero que carajo Mamá mi hermano me pegó Herman deja de pegarle a tu hermano Estas castigado Pendejo de mierda Dejemos algo en claro Los hermanos menores siempre reciben mas regalos Mientras que el hermano mayor con suerte recibe uno Y casi siempre es una calceta Literalmente una Ni siquiera el par A pesar de eso Ser el menor igual tiene sus desventajas Como por ejemplo Nunca tienes ropa nueva Basicamente el 100% de tu closet Es ropa vieja de tu hermano mayor Mamá quiero ropa nueva Ok mi niño mas lindo Oye tu Que? Sacate la ropa Otra desventaja de ser el menor Es que tus papas En especial tu mamá Nunca te deja de ver como el menor Puede ser un viejo peludo de 40 años Pero para ella sigue siendo la guaguita Como esta mi cosita mas linda? Mamá Quien es la cosita mas linda? Mamá ya estoy grande Tan bonita mi guagua Tengo esposa Tengo hijo Monta bebe Tengo trabajo mamá Monta bebe Mamá ya soy un adulto Monta Germán Tengo un adulto Tengo un adulto Tengo un adulto Es como si fueran invisibles o algo así ¿Mamá? ¡Mamá ¡Mamá! 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 Mamá, 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 mam En especial si esa hermana está buena Porque tú siempre, siempre, siempre Tienes un amigo que se la quiere ponchar Y que aprovecha hasta la más mínima oportunidad Para recordarte que se la quiere ponchar Que naranja más rica Y tu hermana Me encanta tocar guitarra Y yo a tu hermana El clima está súper caliente Como tu hermana Me fue súper bien en el examen Estaba muy fácil Igual que tu hermana Y finalmente Durante la vida de cada hermano Llega un momento súper importante El clímax de la historia Y es cuando los papeles se invierten Ese momento en el que el hermano menor crece Se vuelve más alto y fuerte que el hermano mayor Y es tiempo de la Venganza Hola hermano Hola Tanto tiempo Se, ¿te acuerdas cuando me golpeabas? Ah bueno ¿Te acuerdas cuando me obligabas a traerte cosas? Bueno, es momento de saldar cuentas Pregunta ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo solo uno Yo soy el menor Y ya sabes lo que dicen de los segundos Nada Finen Y este fue el video de la semana Si te gustó por favor clic en el botón me gusta de acá abajo Si es primera vez que ves uno de mis videos Si te gustó suscríbete No te arrepentirás No olvides seguirme en mi hermosisísimo Facebook Y por su pollo en Twitter Los links como siempre están aquí abajo en la descripción de este video Un abrazo psicológico Por debajo de la mesa Y nos vemos el próximo viernes Y si por ahí ven a Santa Claus Pregúntenle por qué no me trajo la bicicleta que le pedí cuando pequeño El muy hijo de puta ¡Totón! ¡Hermanos! ¡Gracias por ver!